Y vamos a ver ese córner de Max Kupre ya Vale, la saca la defensa Y va a pitar el final de la primera parte Está siendo un partido duro contra el Getafe, eh Está siendo un partido realmente duro contra el Getafe Mmm... De momento no voy a cambiar nada porque creo que Podemos tener alguna oportunidad Pero... Pero ojo, eh Odega La juega con Jovic, el afrontado de Jovic Que se quiere ir a la defensa, le cae el balón en cross Y otra vez el balón rechazado por la defensa de Getafe No conseguimos pasar, eh No conseguimos pasar, tío Cucurella Que se equivocan en la entrega Eh... juega Odegaard con cross Cross en largo para Álvaro de Orozola Que va a llegar, va a poner el centro de primeras No va a llegar Jovic Y la va a sacar Maximovic con ese balón largo Directo a las manos de Luni Luni, la banda para Asensio Asensio que toca para... para... Odegaard, perdón Odegaard que va a entrar en el área Odegaard que busca el espacio Odegaard la deja para cross Y cross, que entrando desde segunda línea Vuelve a marcar otro gol más Increíble Increíble este cross Increíble este cross que nos hemos inventado, eh Increíble Juega el Getafe La juega Arambarri Pierde el balón del Getafe Y ahora es Martin Odegaard Odegaard, que la deja para Toni Kroos Kroos juega con Asar Dentro del área Asar, que se quiere ir La deja para cross Kroos que tiene que retroceder Juega con Kavaminga Kavaminga con Odegaard Odegaard que estaba... Estaba con espacio, estaba con espacio Ojo, ojo a la contra Ojo a la contra Vamos a ver, Baines Unal Baines Unal Corta Sergio Ramos Que había salido mal de posición Iban ahí... Iban ahí dos para dos, eh Por favor, Odegaard, no pierdas, tío Mira, iba a cambiar ahora mismo las instrucciones Para que no subieses Para que no subiesen estos dos Que estáis ya cansados Que no volvéis 50 de forma y 50 de forma Que estáis cansados Que ya no volvéis bien Ya que estoy aquí, voy a hacer los cambios Creo que voy a sacar a Fede Valverde, eh Es que Aguar no sé si me va a dar ahora mismo lo que necesito Creo que voy a sacar a Fede Valverde Voy a poner a Azar de media punta Con Vinicius en una banda Y Bravo, la otra Vamos a hacerlo así Sé que me estoy reforzando arriba y no atrás Lo sé Voy a poneros a bajar a defender A los dos Eh... Desmarcarse, bajar a defender Azar también, baja a defender, por favor O no, mira No, Azar que se queda arriba Azar que se queda arriba Libertad de movimiento Vale, listo Y los laterales que se quedan los dos detrás Pero Odegaard ya ha perdido ahí, eh Odegaard había perdido ya ahí Y se viene a la contra de Getafe Se viene a la contra de Getafe Con Cucurella Vale, acaba perdiendo Sí, pierden, pierden ¿Varán recuperas? No, no recupera Gran Barry Andrés con Maxibovic La deja para Gené No, ese es Seita Me la ha jugado Me la ha jugado si mirar el dorsal Diaby Diaby que le pone para Ángel Llega André Luin Llega André Luin Porque era Era ocasión Clarísima No se han hecho los cambios El balón no No se ha parado todavía Odegaard Tío, los laterales ¿Qué es lo que no habéis entendido De quedarse atrás? ¿Qué pasa? Que hasta el balón no salga No se cambian las instrucciones tampoco No lo sé Cabo Vinga Abriendo para Marco Asensio Al final se acaba el partido Y ni hay cambios ni nada, eh Asensio Con Odegaard dentro del área Pierde el balón Odegaard Pierde el balón Odegaard Mis laterales ¿Dónde estáis? Por favor Odrio Zola llega Odrio Zola llega La tiene Marco Asensio Juega con Odegaard Odegaard atrás con Cabo Vinga Cabo Vinga dentro del área La deja para Asensio Es la última Me da igual ya que la perdáis Porque con esto se va a acabar el partido Un partido contra el Getafe Duro Duro Como la vida real Como la vida misma Getafe 0-0-0-0-1 Conseguimos los 3 puntos Un partido En un partido realmente difícil Difícil Pero un partido que nos llevamos Un partido que nos llevamos Este contra el Getafe Bien tío Bien Porque ya solo nos queda uno Antes del parón Y oye Estaría bien ganarlo Estaría bien ganarlo Tenemos 13 puntos de ventaja Con el Sevilla En Champions vamos a acabar seguro En el top 3 vamos a acabar seguro La Liga no creo que lo vayamos a ganar Pero por lo menos me gustaría acabar segundo Así que no perdamos la estela del Barça Porque podría ser un desastre Vale Lo de las plantillas ya está listo Lo de las plantillas está listo Lo hemos hecho antes Y nada Pues el Valladolid es el último rival Antes del parón Tenemos un parón Con dos partidos Como visitantes Contra Suiza E Irlanda Ojo que no son No son fáciles Jugadores con compromisos internacionales Pues Media plantilla Media plantilla O más Vale Aquí no hay nada más que mirar Podemos Podemos ir al partido ¿No? Porque estamos en medida de partido Sí Será contra el Valladolid Uno de los últimos clasificados Este va a ser en simulación rápida Y Simplemente voy a mirar Pues mira Asensio por ejemplo Está bastante cansado Pues No vas a jugar Que juegue Vinicius A En la derecha No sé si poner a Asar en la izquierda Vamos a probar así A ver que tal Y tampoco creo que vaya a hacer Muchos más cambios Si acaso Mira vamos a dar descanso A Sergio Ramos Al capitán Que juegue con Taiselic Que juegue Looning En portería otra vez Venga vamos a darle continuidad A Looning Un par de partidos Al chaval Y quitaría a Kroos Porque está un poco cansado Pero tampoco Voy a dar a Kroos Pero tampoco Lo veo algo imprescindible No cambiarlo en este En este partido Y va a sacar He sacado a The League Sé que Militao está jugando poco Pero es que cada vez que juega Militao Cada vez que juega Militao Es un desastre tío Bueno Vamos a jugar así Hemos cambiado a The League Looning Vinicius Simulación rápida Contra Valladolid El Bernabéu Por favor 3-2 tío 3-2 Igual que contra el Weisska tío ¿Por qué nos marcan tantos goles? Es que no lo entiendo No lo entiendo Sergi el guardián La que ha hecho un doblete Para nosotros ha marcado a Sar Valverde Y Karim Benzema Ganamos el partido Pero tío Es que no entiendo Que nos marquen tantísimos goles Es una locura tío Es una maldita locura Bueno Eso cerrado Y ahora vienen los partidos de selección Ojo que llevamos 6 jornadas Que son 10 Y que ahora mismo estamos en 0 Espérate que no me clasifico con la selección Espérate que nos vamos a reír Si no me clasifico con la selección El parámetro es bastante clave Jugamos contra Suiza e Irlanda El de Suiza lo vamos a hacer en simulación visual Y veremos Veremos ¿Qué ha pasado con el Ultimate Team? No es que haya pasado nada Simplemente pues que no tengo tiempo de De hacer directos Y ahora los directos que estoy haciendo Diferentes en Motocarrera Están siendo de Pokémon Porque necesito hacer esos directos Para poder subirlos por los vídeos Porque los directos en Pokémon que estoy haciendo Los estoy Estoy recortando Partes de esos directos Para que Para meterlos dentro de la serie Digamos Entonces claro Ahora mismo le doy prioridad A esos directos Que todavía me quedan bastantes Porque Me quedan muchísimos legendarios Por capturar Por eso me digo que Ahora mismo pues Está la cosa como está Con Ultimate Team pues Un poco fuera del radar ¿No? Llevo Llevo tiempo Llevo tiempo Es que ni siquiera estoy jugando Ultimate Team Es que estoy teniendo muy poco tiempo Para todo Bueno Eh Nos vamos a enfrentar a Suiza Vamos a meter a Ferran A banda cambiada ¿No? Vamos a meter a Ferran Desde la izquierda O Yarzabal no está para jugar La verdad No entiendo muy bien Este cansancio que tiene Miquel O Yarzabal Jordi Alba También está bastante casado Voy a sacar a Grimaldo Es que Con este cansancio Busquets también está bastante cansado ¿Cómo está Rodri? Rodri está a tope Y después Saúl 88 91 también Gerardo Moreno ¿Cómo está Aspas? 99 Sacaría Luis Alberto Sacaría 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 y saco a Luis Alberto Porque Está la situación para sacarlo Asensio de cansancio 100 Bueno Bueno Vamos a jugar así Con Luis Alberto Aquí De enganche Vamos a cambiar Las funciones Bueno A Ferran Torre Lo vamos a dejar igual Aspas Aspas que se mueva Por donde quiera Y referencia Si vamos a jugar Por Luis Alberto Que juega a desmarcarse Luis Alberto Que se quede arriba O bueno Apoyo al ofensivo básico Para Luis Alberto Vamos a poner Apoyo al ofensivo básico Para los de arriba Aspas sí Que se quede arriba Vale Luis Alberto Apoyo al ofensivo básico Que espere al rechace Y que tenga libertad De movimientos En esa posición Tiago También libertad De movimientos Y poco más Así nos vamos a quedar Para enfrentarnos a ¿Esto estoy tocando La selección desde fuera? Pensaba que estabas Tocando la selección Para el día del partido Bueno Para el partido Bueno Da igual ¿Te vas a comprar El otro DLC? ¿Qué otro DLC? ¿El de Pokémon Espada? Eso va Va en un pack De hecho Estoy subiéndolo ya Si te refieres a otro Pues dímelo en Dímelo Si te refieres Al de Pokémon Espada Va en un pack Los dos Y estoy subiendo ya El canal El segundo Estoy haciendo contenido Aquí en Twitch Pero tenéis contenido Diario en Youtube Y en Youtube Tenéis contenido Que hago aquí en Twitch Y contenido Ya no estoy haciendo En Twitch La serie de Pokémon En Espada La estoy grabando No estoy haciéndolo En directo En directo Estoy haciendo solo Las capturas De legendarios Bueno Suiza-España Estamos en una mala situación Para clasificarnos En esta clasificación Para el Mundial Y estamos casi obligados A ganar este partido Si queremos ir al Mundial Suiza-España Vamos a ver Vamos a ver Porque estamos casi obligados A ganar este partido Si queremos jugar El próximo Mundial Vamos a ver Que nos ofrece este partido Juega Ferran Que ha pasado Bueno Juega Ferran Yago Aspas De titulares Que han pasado De no estar convocados A ser titulares Aquí Un poco rando Pero así Se ha dado Ferran Con Yago Aspas Este era Rodri ¿No? Es ese Sí Rodri Jugándolo con Luis Alberto Luis Alberto Con Marco Asensio Creo que era Que ha tenido La primera Nada más empezar Él ha rechazado La defensa de Suiza Juegan los suizos El 18 No sé quién es el 18 Uff 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 No vamos a reír Casi roba el viol Pero no No roba del todo Pues pasa atrás Para Freuler Y gol Primera de la llegada De Suiza Gol Sakiri de defensa central ¿Ese es Serdan Sakiri? ¿Está jugando Serdan Sakiri De defensa central? Será otro Sakiri ¿No? Me gustaría pensar Que es otro Tiago La juega con Asensio Asensio que pierde En la frontal Es falta Tiro noble ¿Cómo tiro libre Jan Sommer? ¿Cómo que tiro libre Jan Sommer? Se ha bugueado Se ha bugueado muchísimo Vale, a ver Lanzador de falta Pues Luis Alberto Tiago, ¿no? No, Tiago no tiene mucha precisión Tiene más Luis Alberto A ver Ramos Ramos ¿Qué precisión tiene? No, no tiene mucha Vamos a ver si consigo Vamos a ver Vamos a ver Qué mal ha ido Qué mal ha ido Qué mal ha ido Este era el viol Con Rodri Tiago Tocando para Luis Alberto Que falla el pase Recupera a Tiago Es Marco Asensio András con Tiago Rodri Jugando con Ferran ¿No? Es Ferran, sí Al viol Con Rodri Este es Luis Alberto Rodri o no Tiago Tiago con Iago Aspas De tacón Bueno, no sé cómo se ha dejado Pero vamos Yo me los he jugado Y digo Pues la he dado de tacón Seguro Aspas No lo sé Pero bueno Ha marcado Tiago Ha marcado Tiago A pase de Iago Aspas Buen movimiento de Tiago Tío Y buen pase Venga, tío Podemos ganar esto Joder Suiza Luis Alberto Con Tiago Tiago con espacio La deja para las pasas Pasas, pasas, pasas Pasa Cada defensa, tío El centro no va a llegar nadie La va a sacar la defensa de Suiza Ojo que recuperamos Es Rodri Rodri en el área Toca atrás con Grimaldo Luis Alberto Para Tiago Tiago con Ferran Ferran que la quería dejar Para Luis Alberto A punto de llegar A punto de llegar El jugador de la Lazio Recupera Ramos Que la regala Recupera Ramos Que la regala Recupera Albiol Vale, ahí sí Asensio Juego con Tiago Rodri Este es Luis Alberto Luis Alberto que la cambia Todo el baragrimando Atrás con Ramos Ramos con Tiago Aspas Rechaza la defensa El rechace De nuevo rechaza la defensa Y de nuevo El tiro De Marco Asensio Que está dedo para Jan Sommer Juega Juega Suiza No sé qué jugadores Tiene Suiza arriba Ni arriba Ni en ningún sitio Sé que ha marcado Freuler Sé que Suiza ha llegado una vez Y sé que estamos empatando Creo que de forma bastante injusta Creo que hemos merecido Remontar En la primera parte Tenemos tiempo en la segunda Para hacerlo Rodri Jugando con Sergio Ramos Ese con Luis Alberto Atrás con Grimaldo Rodri Rodri que busca a Tiago Tiago en la frontal Pierde Tiago Y ojo a la contra de los suizos Ojo a la contra de los suizos Que son peligrosos La espalda Grimaldo La espalda Hijo Grimaldo La espalda Hijo La espalda La espalda La espalda Suiza ha llegado dos veces Qué asco de verdad Han llegado dos veces Han llegado dos veces Zacarria está jugando Delantero centro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rodri con Tiago Asensio Atrás con Robo Albiol Rodri de nuevo Rodri Vamos a ver Rodri Qué hace Carvajal Minuto 70 Entro al partido Si estamos perdiendo Minuto 70 Entro Tiago con Carvajal Carvajal que la juega Para Rodri Rodri Vamos a ver qué hace Rodri Juega con Tiago Tiago atrás con Carvajal Rodri de nuevo Aquí le pone Repara Y hago aspas Y el pase no ha sido Bueno Es que el pase no ha sido Bueno No era Iago Aspas Era Luis Alberto El pase se ha quedado Demasiado largo Juega Juega los suizos Este es Zacarria Zacarria que se va al albiol No, espérate Espérate que marca Zacarria Otro Ferran Con Luis Alberto Con espacio Lo deja para Tiago Tiago está llegando Desde segunda línea Con Asensio Dentro del área Quiere poner el centro No es bueno Y se acabó Entra al partido No, este botón no es para entrar al partido Por favor Vuelveme al menú Que no me volvía Este sí es para entrar al partido Voy a remontar a esto Porque es que Nos quedamos fuera del mundial Y me parece Irreal la verdad Quedarme fuera del mundial Contra Suiza Que me han tirado dos tiros Y con unos parones de selecciones Que hemos hecho bastante lamentables Venga ya La defensa tío Venga ya la defensa tío Dos de laspas No he hecho cambios Sé que no he hecho cambios Sé que no he hecho cambios Pero es que No he estado yo al Zaval No he estado yo al Moreno Que pueden ser importantes En el siguiente partido También Saúl Quizás que me conviene Incluso más que no joven El siguiente partido Contra Irlanda Lo voy a hacer también En simulación visual No quiero arriesgar A una simulación rápida Que me gane Irlanda Y quedarme fuera del mundial Es que Me parece Me parece ridículo Se lo va a llevar Ferran Se lo va a llevar Ferran Que se le ha quedado el balón atrás Ya me dirás tú por qué Ya me dirás tú Por qué se ha quedado Ese balón atrás Vámonos Tiago Luis Alberto Juega para Tiago Luis Alberto de nuevo Luis Alberto Tarda más en pasarla Si puedes hijo Que se me va el tiempo Que se me va el tiempo tío Que se me va el tiempo Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se me va el tiempo Que se me va el tiempo Que voy a empatar Contra Suiza Que nos quedamos fuera del mundial Tío Malo para Asensio He metido fuera del tiempo He metido gol fuera del tiempo Con Asensio Bueno La victoria Nos acerca un poco al mundial Pero es que todavía Tenemos que llegar a Irlanda Y quedan dos partidos más Y he tenido que entrar a jugar Para ganar el partido Es que me parece ridículo Lo del partido Este contra Suiza La verdad Me parece ridículo En general Todo lo que estamos haciendo Con la selección Me parece que estamos haciendo Una Un mal trabajo No un mal trabajo Con la selección No sé si es que nos falta calidad Es que Suiza ha tirado dos tiros Es que Suiza ha tirado dos tiros No sé si es que nos falta calidad No sé que es lo que nos falla exactamente Pero Pero así estamos Así estamos Que Que tengo que entrar a ganar a Suiza Y es que Con la victoria Sigo siendo Sigo siendo tercero A falta de tres partidos Sigo siendo tercero Tres partidos contra La República de Irlanda Contra Gales Y contra la República Checa Tengo que ganar los tres Tengo que ganar los tres Y a ver si con suerte La República Checa Pierde contra Suiza Y Y a ver Y a ver Y a ver Pero estamos haciendo Una fase de clasificación Lamentable Completamente lamentable Bueno Irlanda Jugador juvenil Quiere marcharse ¿Quién? Johannes Krause Si te quieren marchar Ahí tienen la puerta Si te quieren marchar Ahí tienen la puerta Voy a hacer una cosa ¿Vale? Ahora después del parado de las elecciones Volvemos a hacer un repaso A los planes de desarrollo ¿Vale? Que no sé cuánto ha pasado Justamente No sé si ha pasado un mes O algo Daremos un repasito A A los planes de desarrollo Suiza-República y la Checa 16 puntos ¿Qué ha pasado aquí? Que la República Checa Ha ganado 2-3 Y que Suiza ha empatado ¿Cómo se está poniendo esto? Si por eso Asensio Con la selección En el partido Va a estar cansado Para jugar contra la Granada Ya Neymar 3 meses Y Mbappé 6 meses Directo de lesiones ¿Cómo que Neymar 3 meses? Neymar 3 meses ¿Dónde? Por favor Móvil No te caigas Neymar 3 meses ¿Dónde? ¿En la vida real? Madre mía Que pica la nariz Tío Guau Vale Eh En el modo de carrera Neymar Ah, vale En las noticias No Vale, vale Digo Claro A mí no se me ha lesionado A mí no se me puede lesionar Porque yo no tengo No tengo a Neymar Eh Creo que voy a quitar a Raúl Albió Le vamos a poner a Mario Hermoso Con Raúl Como central diestro Eh Partido para Jordi Alba Supongo Partido para Odrio Zola Pues Partido para Odrio Zola Va a ser Busquets en el medio Junto con Saúl Junto con Saúl y Coque Vamos a cansar Vamos a cansar a los centrocampistas De Atlético de Madrid No lo hago por eso No lo hago por eso Pero Hombre Es cierto que se van a cansar Y después arriba Voy a dejar Asensio Voy a dejar Asensio Voy a sacar a llegar Moreno Y voy a sacar a Miquel De Garzabal Y Cucurella Bueno Cucurella Que esté listo para salir En la segunda parte Si fuese necesario También Pau Torres Que esté listo No sé si cambiar de portero Si sacar a Aitor Fernández Aitor mira Aitor mira Te voy a dar la oportunidad De jugar Te voy a dar la oportunidad De jugar Y voy a poner a Odriozola Ahí más atrasado Lo voy a poner de función De carrilero Y ya está Odriozola Avance Ataque equilibrado Coque espera el rechace Libertad de movimiento Saúl Saúl que se adelante Saúl que se adelante Que entra al remate Y libertad de movimientos Hoy al Zabal Apoyo defensivo básico Si O que se queda arriba Apoyo defensivo básico Para Miquel Ollar Zabal Y Asensio que se queda arriba Porque Asensio me parece Bastante más Decisivo en ese sentido Y ya está Y ahora el Monero Que juegue como referencia Vale Así nos vamos a quedar Es un partido Bastante importante este Es un partido Bastante importante este Contra Irlanda Irlanda España Es la octava jornada De la Clasificación Para el Mundial Y tenemos que ganar Tenemos que ganar Tío Que nos quedamos Y Mundial Me parece surrealista Que Hoy al Zabal Tenga más media De inicio Que Asensio Además de tener Más potencial Nada A mi no me parece Tan surrealista Hoy al Zabal Hizo dobles siguras La pasada temporada Creo que junto con Messi Fue el único La liga española Que lo consiguió Asensio viene de Una temporada mala Y una temporada Entera lesionado No me parece tan raro Lo que sí me parece Raro Por ejemplo Es que A Asensio Le hayan bajado Tan rápido El potencial Porque Asensio Llegó a tener 93 El potencial Lo que me extraña Es que a Asensio Le bajen tan rápido El potencial El 93 Y en cambio A Dembélé Le mantenga Un potencial 91 A día de hoy Cuando Dembélé Lleva 3 temporadas Completas lesionado Prácticamente Eso es lo que Me sorprende a mi Si lo comparas Con Dembélé Por ejemplo Pero compararlo Con Mallard Zabal No Ojo Buena combinación Que buena combinación Gerard Moreno La ha dejado para Koke Y Koke Koke Que no juega Con la selección Pero yo me lo he traído aquí Le he dado la oportunidad En este partido También importante Y ha marcado gol Así que Bien Bien Nos ponemos por delante Contra Irlanda Muy importante eso Muy importante Como también importante Es mantener esta ventaja Pero claro Si no No nos vale nada Ollal Zabal Quería jugarle Con Jordi Alba No llega al pase Ataca La selección de Irlanda Sale Si el gerramos al paso Y sale Si el gerramos al paso Y no se va de ahí Koke Jugando largo ¿Es Koke? No era Busquets Koke habría Acertado al pase Creo Juega Irlanda Vamos a ver Intenta atacar La selección irlandesa Sale ahí Jordi Alba Vamos a ver Vamos a ver Se quiere ir de Sergio Ramos Acaba tapando Acaba tapando Mario Hermoso Y ojo El pase ahí Corta a Odriozola Y la saca Aitor Fernández No está teniendo Nada claro Irlanda Pero Pero está llegando Está llegando Juega Odriozola Con Marco Asensio De nuevo Odriozola Es banda Juega atrás Con Ramos Odriozola Con Sergio Ramos Toca para Odriozola De nuevo Sergio Ramos Busquets Busquets Que la toca para Gerard Moreno De nuevo Sergio Busquets Mario Hermoso Busca a Sergio Busquets Ahora con Coque Había espacio para la entrada Asensio Lo deja finalmente Para Gerard Moreno Atrás con Saúl Y el balón Que se va a córner Ahora va a poner Marco Asensio Remata a Miquel Ollar Zaval Y es córner De nuevo Va Marco Asensio No remata nadie Se acaba la primera parte 0-1 Estamos ganando Irlanda Y así Tenemos que seguir No digo que es uno De los mejores de España Pero no creo que sea mejor que Asensio A día de hoy Ha demostrado En las dos últimas temporadas Se ha demostrado más que Asensio Eso es así Y es por eso Por lo que tiene más media Más potencial a día de hoy ¿Que eso puede cambiar? Hombre, pues sí Si Marco Asensio Empieza a jugar bien Empieza a tener buenas Actuaciones Y Y empieza A rendir Incluso mejor que yo Miquel Ollar Zaval Pues cambiará Asensio 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 Que creo que lo ha aguantado Demasiado ahí Asensio Creo que lo ha aguantado Demasiado Bien recuperado Y por parte de Ramos Y hablamos de Miquel Ollar Zaval Con Jordi Alba Ramos Saúl Con Busquets Es Mario Hermoso Con Coque Coque que busca Odriozola Odriozola Que lo está aguantando De la banda buscando apoyos Odriozola No encuentra a nadie La deja atrás para Busquets Este con Saúl Saúl en la frontal De nuevo Busquets Saúl De nuevo Busquets La deja para Coque Busquets Busquets Que busca el espacio Lo encuentra para Gerard Monero Se queda el pase un poco largo Pero era muy buena Muy buena la intención Tío Muy buena la intención No tanto La ejecución Saúl Jugando para Gerard Monero Este es Coque Vamos a ver Coque La deja para Odriozola Odriozola Atrás con Coque Coque la juega Para Gerard Monero Busquets Busquets con Saúl Saúl para Gerard Monero Y Gerard Monero Que marca el segundo Setenciamos el partido Frente a Irlanda Y estamos Acercándonos O al menos No alejándonos De la República Checa Y de Suiza Cambios para este partido Pues mira Pues aquí si voy a tirar Para casa Asensio Fuera Ramos Fuera Voy a tirar claramente Para casa Incluso Odriozola Fuera Por si acaso Me da por ponerlo En el siguiente partido Ventajas de ser Entrenador Y seleccionador No todos pueden Permitirse esto Cucurella Que entra Entra hoy al Zabal No voy a cambiarle funciones Tampoco a Pau Torres Ni a Carabajal Vamos para estos últimos 15 minutos Cucurella Que debuta No sé si Pau Torres Debuta O si yo ya la había puesto A jugar Pero Cucurella Conmigo está debutando Ahora Jordi Alba Jugando para Saúl Este es Gerard Moreno Busquets Atrás con Pau Torres Balón de Busquets A banda para Hoy al Zabal No va a llegar Y el balón es La República de Irlanda La gana Busquets Coque con Saúl De nuevo Busquets Atrás con Mario Hermoso Busquets Jugando para Coque Gerard Moreno Dentro de la área Vamos a ver que hace Es córner No tenemos rematadores No remata nadie El rechace que hay para Busquets Busquets se la deja para Cucurella Ese era Mario Hermoso Cucurella dentro del área Vamos a ver Cucurella Cucurella que lo sigue intentando Cucurella que la aguanta Juega atrás con Carabajal Es Coque Carabajal de nuevo Coque Cerca del área Busquets Coque Pierde el balón Y con eso se va a acabar El partido 0-2 Ganamos a la República de Irlanda 6 de 6 en este parón 6 de 6 entre comillas Porque yo he jugado Contra la Suiza Pero bueno 6 de 6 Que nos tienen que acercar A clasificarnos Que se nos va Que se nos va el mundial ¿Cuánto tiempo más Vas a estar en directo? Media hora Media horita más Había botella Una menos Tengo Otra aquí Que le queda un poco Y tengo Otra aquí Que esta si que tiene Bastante más Os preguntaréis ¿Por qué tengo Tres botellas acumuladas? Es porque cojo una Me la llevo a clase Cojo otra Me la llevo a entrenar Entonces Van quedando Poquitos Y poquitos Y se me va Aguando Y ahora mismo Tenía aquí Tres botellas abiertas He gastado la primera Y puede quedarse otra Antes de que haga el directo Sí, seguramente No le queda mucho A ver un momento Los pichichis No tenemos ningún jugador Entre los ocho primeros Esto se debe A que rotamos bastante Y a que El que era nuestro Máximo goleador Lleva Un mes Dos meses lesionado Se debe a eso Básicamente Mira Juvic se ha puesto Con nueve goles Juvic se ha puesto Con nueve goles Hazard lleva ocho Mbappé que era Máximo goleador Lleva nueve Ocho lleva Fede Valverde Siete Benzema Bueno Tenemos el gol Bastante repartido Pero mira El Barça El Barça por ejemplo También lo tiene bastante repartido Pero con bastantes más Quince Dembélé Catorce Griezmann Once Messi En fin Carrasco es el máximo goleador De la liga Ahora mismo Junto con Oyel Zabal Dieciocho goles cada uno Diecisiete Luis Suárez Catorce Gabriel Jesús Es que lo del Atlético Es irreal El Atlético Con tres jugadores Con más de diez goles Es irreal De verdad Esto es irreal La temporada del Atlético Está siendo irreal Creo que ha perdido Porque ahora mismo Está cinco puntos No No ha perdido Ha empatado contra Sevilla Antes de eso Se había dejado puntos Creo que sí ¿No? No Ahí ha ganado el Villarreal Pero se había dejado puntos Contra el Cádiz Bueno Eh Cinco puntos Quedan diez partidos Treinta puntos en juego ¿Es remontable? La verdad que no lo sé Tengo que jugar todavía Contra el Atlético Sí Puede llegar a ser remontable Lo que pasa que Es que nosotros Tampoco estamos siendo Regulares en liga Soy más regular en liga Con el Inter Que con el Madrid Sorprendentemente Eso tampoco ayuda ¿No? Si el Atlético Se ha dejado muy poco puntos Y encima nosotros No somos regulares No ayuda Bueno a ver Granada El día treinta y uno Miércoles El sábado contra el Villarreal Y en la Champions El Atlético de Madrid En la Champions El Atlético de Madrid ¿Quién ha pasado en cuarto? Bueno ¿Quién ha pasado en cuarto? Mejor dicho El City La Atalanta se carga Por goles Fuera de casa al Bayern Bueno, bueno, bueno La sorpresa Absoluta de la Champions Porque el Bayern Es favorito máximo El Liverpool Ha pasado frente a la Juve Y el Barça Frente a Manchester United En cuartos tenemos Estos duelos El Caramelito Se ha ido para el Barça Qué suerte tiene el Barça Joder Nosotros nos enfrentaremos A un Atlético de Madrid Que en liga está intratable El Liverpool Se enfrentará a Borussia Dortmund Creo que el Liverpool Es claramente favorito Igual que es favorito En el Inter El City Perdón En su enfrentamiento Contra la Atalanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!